No a todo el mundo le gusta, pero yo creo que es importante dar a conocer la cultura nuestra. No entiendes, jugando serio, pero igual no hay miedo. No entiendes, jugando, que me han gustado. No entiendes, jugando, que me han gustado. ¡Ah! Cristina! ¡Qué pasa! ¿Qué es lo que está aquí? ¡No entiendes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué bárbaro! Debe haber sido la ayahuasca Oh, Cristina, quiero presentarte Es mi prima, Tatiana Hola Yo encantó Que tal este país tan mágico Ella viene a acompañarnos Ok Hasta que tú te sientas bien Nos vamos a la piscina ¿Y si comemos ahí, te parece? Ok Cristina, aunque no lo creas Yo sé perfectamente cómo te sientes Mario, tú no tienes una pequeña idea De lo que se siente esto Es aterrorizante ver cosas Esa es la verdad Y no eres la única Yo también veo las cosas Depende cómo lo tomes ¿Verdad? Yo te dije Tómate un antihistamínico Pero eres necio Yo creo que me hicieron pedazos Mira cómo está acá A ver ¿Cómo es eso que tú también ves cosas? Sí Ah, tú sabes que Cristina también puede ver estas cosas Estas ceras mágicas ¿Sí? Sí, yo sé, yo sé Justamente fue por eso que nos peleamos Esa es una historia muy larga Lo que pasa es que él no quiere creer Que yo tengo esta ¿Entiendes? ¿Un don? Exactamente Esa es la palabra Un don que él cree que no es real No, 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 no Yo no digo que mientas Lo que pasa es que yo pienso Que estas cosas pueden tener otra explicación A ver Mario ¿Y cómo explicas lo que pasó ayer? ¿Cómo explicas eso? ¿Pero qué tuviste? Yo vi, yo vi un ser así ¿Entiendes? Un ser raro, terrorífico Que salía de la tierra Una cosa horrible, ¿entiendes? ¿Y tú viste esto? O sea, ver, ver No, pero eso es una cosa que se siente pues ¿Tú sabes eso? Ahí está ¿Te fijas? A eso me refiero Justamente a eso me refiero No puedes comprobar que lo veas ¿No? Y tienes que sentirlo ¿Cómo es eso de que lo sientes? Es que, a ver Sí, estas cosas exactas Pero lo que tú tienes que tener tu viento abierto para poder entender eso Bueno, sí ¿Y tú cómo sabes tanto de esto? Desde niña En mi país Me cantaban muchas historias propias de allí Pero yo sabía que no eran tan así ¿Y sabes por qué sabía? Porque Porque Todas las actores de esta historia me cantaban personalmente O sea que tú vienes a buscar historias acá Exactamente Porque aquí hay, en tu país hay muchísimas historias, mil historias muy interesantes Todo podrá ser, pero nosotros tenemos que preparar el viaje a Cuenca Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que nosotros en Spring Travel nos preocupamos por nuestros clientes Tenemos que hacer avanzada, tenemos que, no sé, buscarlos ¿O qué allá? ¿En Cuenca? Sí Hay una piedra que concede deseos en Cuenca, en el barro obrero Y verás, lo que pasa es que, por ejemplo, a los niños que se portan mal esta piedra les puede causar algunos problemas, ¿entiendes? No es así No es así No es así Lo que pasa es que, verás, es un sitio donde van los amantes, a sus amorillos Y se inventan esta historia para que los niños no vayan y no los descubran, eso es todo Qué necio eres, ¿no? Qué necio eres Sí Vamos, vamos a buscar esta piedra Vamos, sí, vamos Vamos, vamos a buscarla Vamos a buscar esta piedra muestra Vamos, vamos ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Sal, ya te vi ¿Qué te pasa, Huambra? Como si casi me matas de un susto Yo te conozco Sí, sí, una vez vi una foto tuya en la cartera de Mariana Tú eres su hermanito, tú eres Juan Joaquín, me llamo Joaquín Joaquín, perdón, es que como recién conozco a Mariana, entenderás No nos relacionamos mucho tiempo ¿Cómo así estás aquí? Sé perfectamente lo que haces ¿Ya le dijiste a mi hermana que tienes esposa y dos hijos? ¿O prefieres que se entere de otra forma? Verás, yo estoy en el proceso este del divorcio, de la separación Entonces estoy en estos trámites y todavía no se han dado Te lo advierto, o se lo dices ya o se va a enterar Y luego tú lo lamentarás Te rasgo a un brito de mierda, a mí no me vengas a amenazar Mejor lárgate de aquí antes de que me ponga de más genio Mi Dios, esta noche se lo llena de sustos Hola, mi amor ¿Por qué estás tan nervioso? Ay, yo también estoy así Es mi primera vez y no sabes cómo me congo Dile Dile ¿Pero qué te pasa? ¿Dónde iba a hacer una noche? Te arrepentirás Dile 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 Te arrepentirás Dile 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 ¿Ese muchachito? Májader Joaquín Está asustado Si me vino a amenazarme, el muy malcriado ¿Mi hermano? Mira Mariano Soy casado Sí Ya te lo dije Soy casado Así que es mejor que te enteres de mí A que te esté contando a alguien más ¿Así que soñaste en eso? Sí, y espero que no te burles No me voy a burlar, ya quedamos que no me voy a burlar Lo que pasa es que para mi forma de ver puede haber otras explicaciones para esto Se me ocurre, te contaron esta historia hace tiempo, tu subconsciente la trae ahora a colación Y como ya sabes del itinerario lo relacionaste con Cuenca y ya Sí, es una buena explicación Lo extraño que todas estas sensaciones y los sentimientos de los personajes le afectan tanto No, no le afectan, lo que pasa es que está todo en su subconsciente Entonces lo trae a colación, lo mezcla con los personajes y cree que lo siente, eso es todo Ella trata de abrir su corazón y por eso nos dice que lo afectan Y que todo que vio, ella coge como es real ¿Entiendes? ¿Y tú sabes con qué son jugaretes de su subconsciente y ya? Lo que pasa es que ustedes están sobredimensionando esto No es para tanto Además tú eres una extranjera típica que viene acá a divertirse con cualquier cosa No estoy divertirme Recuerdo que yo estoy aquí, están hablando sobre mí Además les pido respeto Yo sé lo que vi, yo sé lo que yo soñé El problema no es el sueño, el problema es lo que viene luego del sueño De lo cual no me acuerdo y eso es lo que me tiene muy angustiada Recién llegamos a Cuenca, vamos a buscar a esta señorita Mariana con su hermano Joaquín ¿Tú no recuerdas cómo se llama este joven? No, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Cómo no, llegamos a Cuenca, preguntamos a la señorita Mariana Y como es la única Mariana de todo Cuenca Nos van a decir, queda por acá y va como Por favor, lo que vamos a hacer es ir al hotel Nos registramos y por lo menos Cristina y yo Vamos a dedicarnos a trabajar, que es para lo que vinimos Yo registraré el mismo hotel Y cuando desocupen, nos vemos Tranquilos, no se pelean Yo no estoy peleando Yo no estoy peleando Gracias por ver el video. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Cristina Rojas, Spring Travel. Y Mario Cardona, Spring Travel también. Bienvenidos. En una hora nos vamos a arruinar todos para explicarles un poco más sobre los nuevos paquetes que tiene el hotel. Bueno, pero por el momento, aquí estarían sus habitaciones. Para usted la 304. Gracias, señor. Y para usted la 303, por favor. Ok, yo voy a la cafetería. Cuando ustedes terminan, ¿podemos juntarnos y trañar? Mientras sea en la ruta de las artesanías. Ahí estoy de acuerdo. Perdón, en Barrio Obrero. Bueno, el Barrio Obrero no queda muy lejos de aquí. Si es que usted desea, yo puedo tomar un taxi para que la debe. Sí, gracias. Yo reviso. Yulia Zelenska. Yulia. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lista? Lista. Tenemos un taxi que nos va a llevar al barrio Obrero. ¿Y Mario? Pues definitivamente parece que no quiere venir. Vamos. 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 ¡Gracias! Qué bueno que sientas aquí atrás. Quería hablar contigo. Buenas. ¿Para dónde? Ah, queremos ir a donde está la piedra mágica. ¿A dónde? Al barrio obrero, señor. Chuta. Bueno. No quiero entrometerme, pero parece que tú y María no se llevan muy bien. No siempre fue así. Aunque no lo creas, Mario, era un hombre muy agradable. Y a mí me fascinaba. Sertudo el tipo, ¿ah? Este, güey. No, no, no se incomoden, la verdad. A mí estas conversaciones me alegran mucho, me hacen muy ameno el viaje. Ay, River, de aquellos tiempos. Cuando joven la pastora. Ay, la pastora. Qué amosa que era. Bueno, la pastora no es mi esposa. Bueno, sí lo fue, pero... Bueno, disculpen, no más. ¿Ustedes tuvieron algo? ¿Verdad? ¿De verdad? Sí. Y ya, decía yo, estas miradas con un día siempre guardan algún pasado. Pero no se preocupen, querida. Así son los hombres, nunca no maduran. Y luego uno tiene que cargar con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Uni es maria y отношenía? ¿Te pusieron las cargas, verdad? No, no. Tú tienes una cara que te siempre pasa eso. Y desde lejos se le notó lo peor. Mátame, quiera a Dios, que encuentres un día. ¿Qué pasó? Perdón. Como hablaban del tema, yo solo quise poner el ambiente. Sí, nada más. La verdad es que no. No, no, no. Mario es un hombre muy práctico, pero muy bueno. Lo que pasa es que cuando yo le conocí, él estaba casado. No te creo, ¿quieres a un casado? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Así son todos. No, para nada. Yo con un casado ni hablar. O sea, sí. No, y sí, ¿entiendes? O sea, lo que pasa es que cuando recién yo le conocí, trabajábamos juntos y nos gustábamos, pero pocos días después su esposa murió. ¿Comprendes? Y luego, claro, empezamos los viajes, el trabajo, y pasó lo que tenía que pasar. Y, pero, ¿por qué no siguieron? A mí se me ocurrió contarle que yo veía cosas, él se burló, yo me enojé, nos quedamos resentidos, y luego solo nos veíamos en el trabajo y ahora en este viaje. Es miedo, debe ser eso. Porque él tiene una máscara de hombre duro, pero al fondo lo que tiene es miedo, por eso no quiso acompañarnos hoy. Y este tiempo le pasó igual. Miedo es lo que me da mi bien de este lugar. ¿Cómo dice? Que ya llegamos, pero este lugar me da miedo. ¡Cobarde! ¿Por qué? Pues porque me da miedo. No, no, pero ¿por qué le da miedo? Mira, le cuento. ¡Niño! ¡Sal de ahí, muchacho bajadero! ¡Por tu culpa tu hermana se enojó conmigo! ¡Sal de ahí y será mejor que te vayas detrás de ella! Tío, no quiero llevar a casa a un huambra llorón. Yo no soy llorón. Así lo eres. ¡Por tu culpa tu hermana se enojó conmigo! Yo solo le estoy ayudando, como ella intentó ayudarme a mí. Y más te vale que vayas detrás de ella y veas que no le pase nada, o lo vas a lamentar. ¿Ves? A eso me refiero. Lo único que haces es amenazar y amenazar. ¡Claro! ¡Y ahora huyes! Es lo único que haces, huye. Cuando te encuentres, muchacho bajadero, te voy a llevar con tus papás para que te reprenan y te enseñen modales. Bueno, y así fue como el chico se fue detrás a buscar a Mariana. ¿Pasa algo? ¡Claro que pasa! ¿Que no nos terminan de contar la historia? ¡Ah! ¡Ah, sí! Es que... Es que la verdad no me acuerdo muy bien. El chico regresaba con Mariana, bueno, no sé. Por Dios, hombre, vea, tómale pago lo que le debemos. Gracias, Miguel. Pero... Pero espera, no vale que se vaya. Si está haciendo tarde y es bien peligroso. ¿En serio está empezando a oscurecer? Busquemos una tienda y preguntamos dónde está la famosa piedra mágica. Da, vamos. ¿No? Buenas. Disculpe, ¿la señorita Cristina Rojas no sabe si salió? Claro, salió. Se fue con sus dos amigas extranjeras a conocer un poquito Cuenca. Ya, ¿y a qué hora fue? Este no sabe cómo fue, a dónde fueron. No, ya sé. Consíganme un taxi, por favor. Claro, encantado. Gracias. De nada. ¿Ustedes no son de por aquí? Si tienes razón, niño, no somos de aquí. ¿Tú sabes dónde está la piedra mágica? Ah, ya sé. Lo que ustedes quieren es turismo especial, ¿verdad? ¿Cómo es turismo especial? Es una especie de turismo extremo. Tranquilas, es una broma. Claro que sé dónde queda la piedra mágica. Yo vivo por ahí. Si quieren, les puedo llevar. ¿Ves, muchacho? Tu culpa, tu hermana se molesta conmigo. No tendrás que hacer lo que sea para que vuelva a hablar conmigo. Tranquilo, tranquilo. Está bien. Te llevaré donde debes ir. Bueno, ¿y así cuento? Es que el chico este ha sido el hermano de Mariana, el niño fantasma. Ahora dicen que ahora deambula por el bar. ¿Y usted le contó esto a Cristina? Bueno, yo no sé cómo se llama la chica, pero sí, yo le conté un poco, porque no me acordé todo. Es que como no le conté la historia completa y no me acordé. Pero bueno, usted que ya le conté todo de corrido, sí me acordé. ¿Y qué hacía este niño con sus víctimas? Bueno, les lleva una llamada piedra mágica. Dicen que desde esta piedra les bota el río y jamás se les vuelve a encontrar. Lléveme la piedra mágica, por favor. Bueno. Adelante. Adelante. Sigan. Adelante. Vengan conmigo. Sigan. 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 ¿Aquí les dejó? Bueno, sí, sí, aquí les dejé. ¿Y la piedra mágica dónde está? O sea, la piedra mágica es más allá, pero... Yo no me voy allá, es muy peligroso. A ver, yo no le estoy preguntando a dónde quiere ir usted y aparece taxista de Quito. Usted se va donde yo le diga, por favor. O le juro, le juro que le parto la cara. Bueno. Cristina, Cristina. Mésime ahí. Salgan. Salgan despacio. Salgan. ¿Qué se supone que estaban haciendo? Yo no sé qué pasa. Un niño nos dice que va a llevar a esta piedra y... Yo no sé. Y no sé qué pasó, no sé qué pasó. Un niño, dices. Un niño. Un niño. Vamos. ¡Gracias! Nos llevamos un buen susto. No puedo creer. Tuvimos una experiencia paranormal. Este país es increíble. Ay, a mí no me parece nada gracioso. Por supuesto que no es gracioso. ¿No se comieron algo, alguna cosa? Ay, Mario, por favor. No, las gracias es que poco a poco vamos a aprender cómo podemos manejar esto. Ya, pero no ahora. No ahora. Ahora nos vamos a dormir, que tenemos que estar descansados. Por las mañanas vamos a la ruta del Espóndilo. ¿Ya? Y vemos paisajes, cosas lindas, entonces hay que estar descansados. ¿Y qué cosas extrañas podemos encontrar por ahí? Nada. Absolutamente nada de cosas extrañas. No. Yo voy a buscar qué podemos encontrar ahí. Es en serio. Anda, descansa. Gracias por irnos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ahora sí a dedicarnos a trabajar y no a estar buscando esas cosas raras que ni siquiera existen. ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. Lo que pasa es que vinimos a trabajar y tenemos muchos hoteles que no hemos visitado todavía. ¿Qué dice? Me parece que él está miedo. Espíritu, es solo un miedo. ¿Estás burlando? No, es solo que me enseñó unas palabras en ruso, nada más, calmate. ¿Qué dice? ¿Tienes miedo? Bueno, listo, entonces tengo miedo ya. ¿Contentas? Estoy a terrorizar. La cosa es que no se metan en problemas. No sé si me están criticando o qué. Sí, es miedo, pero no es cualquier miedo. ¿Tienes miedo? ¿Qué? No temas, no la vas a perder. Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Gracias!